Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el Kai vs el Olimpia La verdad amigos siendo sincero, viendo el partido pues ya analizado un poco más Mirando los puntos a favor y en contra del Kai La verdad les puedo decir que este equipo panameño tiene para competir Se los dije en un video anterior, se los dije que por fin Panamá podría tener la sorpresa en esta Copa Centroamericana El Kai, el club atletico independiente, le demostró al Olimpia, al rey de Centroamérica De que es capaz su equipo panameño y le demostró jugándole al fútbol en el Estadio Nacional de Tegucigalpa Serlo sincero creo que el Kai tuvo muy buenas condiciones en ese partido Si bien es cierto hubo varios momentos donde el Kai pudo haber salido goleado del partido Porque podemos analizar que en el primer tiempo el Olimpia tuvo unas 4 jugadas Que pudieron haber definido en gol Si bien es cierto el Kai pues aprovechó teniendo un gran portero llamado Eddie Robert Que para mi fue la figura del Kai durante todo el partido Que evitó esos goles que pudieron haber significado una goleada para el club deportivo independiente Siendo sincero amigos, siendo sincero amigos Yo les puedo decir que el Kai se ha ganado el respeto de varios equipos de Centroamérica Luego de darle un buen partido al Olimpia Y que se pudo haber ido a Panamá ganando el partido en Tegucigalpa Y eso hubiera sido lo mejor de lo mejor para el club atletico independiente Pero bueno, el empate no es desagradable El empate es algo muy positivo para el club atletico independiente Que les puedo asegurar que pronto podría tener mejores resultados en casa Así que mi respeto para el club atletico independiente Esperamos que siga dando muy buenas sensaciones Y esperamos que pronto pues pueda dar la sorpresa no solamente a este equipo Sino que también a otros equipos de Panamá ¡Suscríbete al canal!